Hemos conseguido hacer honor del explorador que es el desafío de su experiencia más chungo que hemos hecho hasta el momento Una mujer y su perro, el de solo en el refugio y solo hay uno más chicos, o sea hay más en el juego gente Pero hay uno en concreto chicos que me llama muchísimo la atención y que me molaría probar Pero creo que va a estar muy loco, va a estar muy 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 loco chicos La supervivencia es el más fuerte, han pasado semanas, casi se nos han acabado las provisiones, nuestro equipo está dañado Pero no todo está perdido aún, justo antes de que fallara la radio oímos un mensaje sobre un alijo de comida y agua escondido en algún sitio de la ciudad Ojalá supiéramos dónde, debemos plantar cara a la radioactividad y buscar esas provisiones escondidas por el yermo antes de que muramos El problema es que tenemos que hacer en un solo viaje amigos en el búnker, 7 expediciones, 7 expediciones con éxito Probablemente en 2 partidas en mi vida de 60 segundos habré hecho 7 expediciones exitosas Me parece muy complicado pero nos dan el aspecto clásico de 2 objetos que me molan mogollón Que son de la máscara de gas chicos, que la máscara de gas con el aspecto clásico tiene que ser de low cost Y lo de las maletillas, así que estamos preparados chicos, estáis ready, estáis listos 7 expediciones con éxito, eso lo hace cualquiera, cualquiera lo hace chicos Estamos directamente en el día 30 Tengo todo en el búnker pero todo está roto Te cagas, o sea ya no les vale con dármelo desde el primer día mal Sino que ahora encima empezamos reventados Y está todo el mundo con fatiga, a mi me cuentas Chicos lo de los desafíos yo no sé por qué lo estoy haciendo la verdad Yo no sé por qué estoy haciendo los desafíos Os lo digo de verdad chicos Después de llevar semanas aquí el tema de las provisiones no pinta muy bien Pero tenemos esperanza, hemos escuchado en la radio que hay un alijo de provisiones escondido cerca Si tenemos suerte podremos localizarlo con la información de la transmisión Antes de que la radioactividad haga que nos salga un nuevo par de algo Hombre si muta Mary Jane si que me lo paso eh, os lo digo Ya vale de quedarnos sentados sin hacer nada esperando a que nos rescaten Que todo el mundo se prepare para salir a explorar Bueno, complicadísimo chicos, a mi me parece increíble Pero vamos a montar una expedición chicos y a ver que va ocurriendo Todo tiembla, hasta las latas saltan como palomitas Un terremoto chicos, pues nada Salvamos la máscara de gas, lo bueno es que no teníamos mucho que elegir Y creo que de primeras de primeras chicos Vamos a enviar seguro, seguro, seguro a Timmy Timmy fuera Estamos en día 31 con lo cual podría haber ya bandidos en la zona Podría haber ya bandidos Así que, cuidaido Y además Timmy tiene fatiga Así que, con cuidado Entonces, vamos a mandarle con máscara de gas En principio Y ya está, primera expedición No quiero gastar mi único arma Porque ahora mismo solo tendríamos un hacha Y hay un rifle pero está roto también O sea que, ojo Porque provisiones también andamos bastante regular chicos Os lo digo Acabamos de entrar al desafío Y ya Y ya me estoy intuyendo Que nos vamos al carajo O sea, en el primer día amigos De locos Nada, algo gruñendo por ahí Que es el perro Pero no, no podemos hacernos con el perro amigos Estaría bien chicos Si Mary Jane buta por ejemplo Creo que lo podríamos conseguir esto Ya os lo voy avisando Pero, cuidado Vamos a ir viendo chicos Deshidratación Deshidratación Día 33 Empezando en día 33 Un poco raro esto Y un homogener vino con un animal Y ya decía que era un camello Suponiendo que los camellos tengan 5 patas Podemos cambiar las damas Por uno de agua Que lo voy a hacer chicos Porque Hay muy poco agua gente Muy muy poco agua Si que es verdad Que podríamos dejar Directamente Que alguno de los supervivientes Del bunker Muriera sin más Así he gastado menos recursos Pero No lo tengo muy claro Chicos De momento Vamos a esperar a ver Timmy A ver si A ver si Timmy Reaparece A ver que trae Y ya ahí vamos viendo Pero desde día 33 Hacer 7 expediciones Me parece una locura Pero una locura Me parece muy inviable Chicos Muy inviable Lo último que esperas Oír en un refugio nuclear Es una trompeta Los ladrones alegres Chicos Pues les abro No tengo nada Gente Les voy a abrir Chicos Les voy a abrir Te lo digo Por si acaso Espero Y Timmy ha vuelto creo Vale Ojo Porque esta si que nos ha salido Chicos Atentos Nos han regalado Una radio Bien Bien No me han robado Eh Timmy yo creo que ha traído Dos de agua Eh Y un candado Primera expedición Con éxito No está mal No está nada mal Chicos No 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 os voy a mentir Está bastante bien A ver Que podría Haber pillado una de agua Un tal Yo que sé Pues lo que sea Bueno Si Bueno Viene una Mujer a pedirnos Balas Ya sabéis Que no Ese comercio Es una de las Pocas movidas del juego Que no cunde nunca Así que Vamos a ir viendo Deshidratación A ver quien sale ahora Chicos Y va a salir Yo creo que va a salir Gente Buah Mirad como bajan las cosas Creo que va a salir Ted Chicos Va a salir Ted Sin nada Geno Vamos a ver que pasa Yo creo que de todas Ahora teniendo candado Podríamos hacer más expediciones Luego Pero Mary Jane Mary Jane Tendría que mutar Chicos Mary Jane Podría ser la solución A todas nuestras movidas Así que de momento Ni siquiera la voy a sacar Del bunker Ted podría volver Tranquilamente O sea Yo te lo digo Ted podría volver Tranquilísimamente Vienen nuestros amigos Los mutantes No les voy a dar nada En principio Chicos Vamos a verlo Día 39 A ver que pasó Wes De momento estamos bien Día 39 Tranquilamente Solo hay que ir gestionando Tenemos poca comida Ya Cuidado Hormigas Vamos a intentar salvar A Timmy De las buenas hormigas 40 papás Ya llevamos 10 días aquí Solo hemos hecho una expedición Vale Timmy está enfermo Pues hala Uno menos Porque Joder Que pena Timmy Chicos Los roedores mutantes Están acabando con nuestras provisiones Vamos con el hacha Que pena tío Porque Te quiero decir Que se ponga enfermo Macho directamente Con lo de las hormigas Que mal tío Y no tenemos potiquín Ni nada Tío Ay Que mala suerte Amigos Deshidratación Inanición Buah Encima aquí la gente Está tragando Como si no hubiera un mañana Voy a intentar Curar un O sea Dar de comer Un poco a Timmy Para ver si Te volviese Con un No va a pasar Pero bueno Imagínatelo Imagínatelo Los niños están muy inquietos Últimamente Necesitan correr Les dejamos jugar un ratito Venga pues si Les voy a dejar jugar Chicos Que se carguen la radio O que ha pasado No tengo ni idea Día 42 Han roto algo Ah no Pues mira Han encontrado una botella de agua Chicos Vale Ahora que encuentren una de comida A ver Vale Inanición Deshidratación para Timmy Aún seguimos manteniéndole un poco Y no podemos hacer nada Arañas Chicos Si Mary Jane muta Gano No es coña Arañas Gente No ha ocurrido amigos Podría haber pasado Pero no No ha ocurrido Podría haber sido nuestra salvasao Amigos Nos han dejado una nota Con un código en la puerta Son símbolos y números Y Dolores Lo puede investigar Adelante con eso Amigos Que lo investigue Porque eso podría darnos también Más recursos Día 44 Seguimos sin noticias de T Ted Ted ha muerto Por lo que sea Venga Pues Timmy Timmy se va a la expedición Chicos Nunca nos han ido mucho Los champiñones No, no los vamos a comer Ted Una Ha salido una vez Ha salido una vez Chicos Bueno Podría salir con dolores Dolores Deshidratación Meridian Deshidratación Y tengo que hacer Siete expediciones Chicos Esto no es viable Es un buen día Para salir Estirar las piernas Nada Ni siquiera puedo Pues con Meridian Chicos Va a ir con el hacha Siete expediciones Gente Siete expediciones Si me parece una idea Buenísima Me parece una idea Buenísima Estando en día 46 Yo creo que el tema De radiación Y eso No va a matarles Te quiero decir Igual otra cosa Mira A Timmy Le vamos a dejar Ya de dar de comer Nos encontramos Una maleta A la puerta Venga Voy a abrir La maleta Chicos Si estamos En las mínimas Día 47 ¿Te imaginas Que nos dan algo? Ojo Una de agua En la maleta Chicos Nada de locos Venga No tengo No tengo nada Gente Más o menos Hoy recibimos la visita De dos tipos De lo más extraño Que nos pedían Ver el mapa No tenemos No me No me esperaba La del maletín Día 48 Timmy se ha ido Gente Por cualquier cosa Estaba muy enfermo Esas cositas Y ahora aguantamos Con dolores Y ya estaría A ver si vuelve Mary Jane Igual El poder femenino Se lo marca Sin tiltearme Amigos Nada Vamos bien Chicos Y deshidratación Por favor Que vuelva Mary Jane Por lo menos No estaría mal Escuchar la radio Un rato A lo mejor Dicen algo Voy a escuchar La radio Chicos Voy a escuchar La radio Ahí un poquito A ver Pinta muy muy mal Pero full dolores Chicos Full dolores Nunca nos ha fallado Así que Vamos a verlo Día 50 Inanición Ya está Se acabó la comida Y no tenemos Ninguna opción Aquí A ver Estoy Bueno A ver Era el primer Desafío Para tantear Un poco la movida Pero lo veo Muy complicado Chicos No voy a engañar Es decir Incluso si fuéramos Menos gente en el refugio Vale Pero Cuanto más sepamos Sobre lo que paséis Fuera Mejor Vamos a usar la radio De nuevo A ver Que pasa Día 52 Eh Mary Jane Que ahora ha pasado Chicos Mary Jane Ya está filete Gente No lo tengo No lo tengo muy claro Mary Jane ¿Dónde está? Chicos Podría Podría aparecer Por lo que sea ¿No? Sí Eh Ojo Día 53 Mary Jane Ha vuelto enferma Grande Mary Jane Ha traído El hacha Que se había llevado Y dos de agua Una insecticida Oye No está mal No está mal La movida Chicos Tenemos un poco de agua Y creo que vamos a montar No No podemos salir de expedición Encontramos una señal Mientras cambiamos De frecuencias de radio Eh Vale Vamos a escucharlo Lo que pasa es que Es más difícil De lo que pensaba Claro Claro amigos Como todos los desafíos Chicos Todos los desafíos que hacemos Al principio parecen muy jiji Y luego Pum Inanición Mary Jane Se muere Eh Le ha llevado varios días Y muchas palabras De susurros Pero Dolores Ha descifrado el código Vamos a ver que pasa con eso Gente A ver como estamos amigos Día 55 Dolores se ha pirado Eh A Mary Jane No le vamos a dar nada Lógicamente Chicos Eh Y ya está Vamos a ver que pasa Eh Dolores vuelve Día 56 ¿Y qué se ha traído? Dos de comida Te cagas Inanición Voy a alimentar un poco a Dolores Así está Así está ahora mismo La cosa Nos pasamos el día Sentados en el refugio Casi sin provisiones Deberíamos ir a echar un vistazo Eh Está roto y poco antes De caer la bomba Vimos romper Eh Sabes El candado está roto Vamos a echar un vistazo A esto gente Puede ser buena idea Y voy a montar No No puedo hacer expedición Pero vamos a echar un vistazo A eso gente Día 57 Esperaos chicos Que igual a lo mejor Bueno Me 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 Pum Aspecto mágico Del mapa Chicos Y que más aspectos tenemos Desbloqueados Gente Creo que ya no más No Oh El botiquín Papás Chicos Del anterior desafío Gente Mirad el botiquín Como mola Vamos a montar expedición Gente Con Dolores Yo creo En cuanto llamaron a la puerta Esta mañana Se nos puso el corazón En un puño Pero enseguida Oímos varios niños Al otro lado Abrimos la puerta Y resultó ser un par De niñas exploradoras Vamos a cambiar la radio Por el libro Del Boy Scout Lo tengo bastante claro Y Dolores Se va a expedición Chicos Libro del Boy Scout Let's go Si nos pasáramos Este desafío Chicos Tendríamos La skin De la máscara de gas Gente Y ojo al libro Del Boy Scout Chicos Pum La biblia Ahora ha pasado De un libro Del Boy Scout Normal A ser la fucking biblia Amigos Como mola La skin Gente Están de vicio Bueno Hemos perdido la radio No pasa nada Vamos a dar comida Y tal A Dolores Y Dolores Se va Con la maleta Un hacha Un hacha Y Le podríamos llevar Con algo más Incluso Y con el libro Del Boy Scout Por si acaso Que se lo lleve Todos Chicos Sale con el libro Del Boy Scout Chicos ¿Por qué no? ¿Te imaginas que se lo carga? Ahora Se va gente Pero tenemos el candado Así que pueden pasar Muchos días Y no pasa nada Se supone Vale Ha vuelto enferma Gente Que bien Vale Hemos traído todo de vuelta Y nada más ¿No? Nada no Dos de sopa Y un rifle Gente Y unas damas Uy Dolores Dolores chicos Dolores es el tema Lo malo es que no puedo salir de expedición No hay nada más sorprendente Que oír que alguien toca la puerta del refugio ¿Quién será? Deberíamos averiguarlo Y jugarnos el pellejo Parece una buena idea Abrimos la puerta No voy a abrir Venga Y vamos a ver Cómo está Dolores Porque le podríamos meter Una de sobrealimentación Para ver si sana un poquito No voy a abrir No voy a abrir Chicos Vaya a ser que Sean bandidos o algo Creo que no En principio chicos Pero hay que verlo Vale A ver si Dolores Se recupera un pelín Y la mando a través de expedición Le voy a dar más agua y comida Y en cuanto esté nos vamos Necesitamos suministros médicos Con lo que tenemos No curamos ni un catarro Insecticida Por botiquín papás GG amigos Día 67 Una buena noticia papás Vale Ojo que igual se puede Chicos Vamos a verlo Le vamos a dar de todo Y la curamos Gente Podríamos comerciar algo chicos Pero creo que no me cunde mucho Así que simplemente vamos a esperar A que Dolores esté bien No sé cuántas expediciones hechas Llevamos de momento Pero bueno Lo vamos viendo Día 68 Vamos a ver si Dolores Se le quita Un poco algo Porque está muy cansada Aunque está bien alimentada Y tal Está cansada Así que vamos a esperar Un poquito aquí Un desconocido Con una carretilla Quería algo de comercio Sí Te voy a cambiar el libro El Boy Scout Por agua Amigo Sí Bien jugado Día 69 Podríamos llevar Unas 3 o 4 expediciones A lo mejor Entonces Dolores podría seguir saliendo Ya sola chicos La verdad Solo que se le tiene que quitar El cansancio Abrimos y nos encontramos A un tipo de lo más extraño Que nos pidió un chip de agua Ni de coña No se lo vamos a dar Gente Día 70 Pues aquí estamos aguantando Parecía que no Pero con dolores Todo se puede Todo se puede Siempre que llaman A trampilla Nos echamos a temblar Un tío que nos propone Juegos de cartas Chicos Día 71 Pero claro Lo que yo estoy pensando Chicos es Las movidas estas Que salen de Vete a casa del vecino A ver si hay alguien O esas movidas No contarían Como una expedición Es que esa es la duda Que yo tengo Chicos Porque a lo mejor Sí Sabes lo que te quiero decir Vamos a sobrealimentar Justo a mitad De nuestra sesión Del club de lectura Resultó ser un grupo De sobrevivientes Como nosotros Pero estaban mucho peor Vamos a darles Una lata de comida No lo sé No sé si esas cosas Contarán como expediciones Porque salimos Y son con éxito Porque vuelven Pero yo no lo tengo Igual sí Igual no No lo sé Ojo Nos han dado una radio Pues me sirve Yo que sé Vale Fatiga Cansancio Dolores Está cansadísima Pero está bien Llamar a una puerta Mientras desayunamos Será un tipo Con más brazos De lo normal Vale Vamos a darle sopa A los mutantes Chicos Para que nos vigilen El búnker A ver No lo sabremos Hasta que termine La partida Lo de si eso Ha contado Uno Porque hemos tenido éxito O dos Porque Nos va a salir Un contador De cuantas hemos hecho Y hemos faileado Vale Podemos irnos de expedición Así que Nos vamos de expedición Chicos Dolores está perfecta A ver Tiene carga un poco Así como de otro Pero está bien Está bien Vale Vamos a ver Vamos a ver Que trama Dolores Chicos Está fresquísima Mira Tiene sed Pues le doy Vale Empezamos A ir a preparar La expedición Venga Vamos con la maleta Va con Con el H Y con el rifle O sea Fíjate Más protegido Imposible Gente Cruzar los dedos Podríamos morir En una de estas expediciones Pero claro Hemos venido a jugar Hay que hacer expediciones Ojo Que me hago el logro De 100 días En el búnker Con un poco de suerte 82 días Y volvemos Y otra vez Dolores está enferma Es salir y morir Amigos Vale Hemos perdido el hacha Ojo Nuestro nuevo amigo Mutante cumplió su palabra Se trajo a varios amigos Y la excursión Fue divertida Y lo más importante Regresamos sanos y salvos O sea que los mutantes También me cubren Las expediciones Eso mola Vale Una lata de Una lata de comida Chicos Hemos conseguido Una lata de comida Vaya Vaya tela ¿No? Una lata de comida Una lata de comida Jolín Vaya expedición Chicos Un poco mal ahí Un poco mal ahí Hoy viene un tipo extraño Nos ofrece comercio Pero nada Día 83 Bueno Seguimos vivos Chicos Seguimos vivos Pero claro Por ejemplo Sacar el libro del Boy Scout A una expedición Nos sirve Bueno para algunas cosas Seguramente A ver Rentar la expedición Ha rentado Porque tenemos que hacer Un total de 7 Para que Lo consigamos Entonces Si es una expedición Y vuelve Ya es GG O sea Ya es GG Porque lógicamente Es una expedición más Con lo cual Llevaremos a lo mejor 4 de 7 5 de ¿Sabes lo que te quiero decir? Cualquier expedición Mientras Mientras no muera nadie Nos renda Vamos a ver A ver A mi me sigue sorprendiendo Chicos Que en día 80 O por ahí Aún siga habiendo Tanta radiación en el yermo Como para que me enferme Todo el rato Pero bueno Nosotros sobrealimentamos a dolores Y en cuanto se pueda Pues otra expedición Viene de abajo Tal vez sea un buen momento Para examinar la trampilla De la esquina No Que es un cocodrilo Cuidado Un poco de reojillo Ahí No me fío de nada A ver Lo veo jodido Chicos Porque sin un botiquín Que estamos Estamos en un momento Clave Un vendedor a domicilio Pim pam Nada Ahora mismo No vamos a Sobrealimentar más a dolores Simplemente a aguantar El problema Podría ser fundamentalmente Chicos Ahora mismo Que nos viniesen A robar en el búnker Chicos Si nos vienen Va a ser complicado Chicos Porque no tengo tanto Solo tengo un rifle Es raro notar Que alguien te está vigilando El refugio es pequeño Vamos a usar el rifle Probable que no lo carguemos Así que ya no tenemos armas Día 87 Se ha curado ¿Cuándo se ha curado? ¿Cuándo se ha curado? Se ha curado No me había fijado Ha sido en este día O en el anterior De locos Vale Perfecto Pues nada En cuanto esté bien Chicos Salimos otra vez Hoy conocimos a un grupo De personas vestidas Con uniformes De médico de Halloween Les damos agua Flipándome a yo A ver si Sé Que hay como una probabilidad Ínfima De que Sanen automáticamente En plan Si les vas alimentando Y tal En algún momento A veces Se sanan Pero a mi me parece muy loco Hay un pequeño estanque embarrado Venga Vamos a usar el maletín Chicos A ver si hay algo En el maletín Día 89 Let's go Las referencias Papá Vale Que había Chicos Unas balas Bueno Me sirve Por cierto El rifle se ha roto No Estamos bien Con el rifle Vale Dolores Sigue bien Más o menos No podemos salir De expedición Apenas se puede respirar Aquí dentro Vamos a usar el libro Del boy scout Todo nice amigos Día 90 Me voy a hacer el logro De los 100 días Sin querer No Se ha vuelto a enfermar Dolores Porque si Bueno Se ha enfermado Arreglando lo de Lo de Los ventiladores De la respiración Ha salido un enjambre De insectos mutantes Te cagas Como podría yo saber eso Pues no No lo sabía Chicos Desde luego Vale No pasa nada Podremos salir En algún momento Me imagino Chicos Día 91 Aún no vienen A asaltarnos El búnker Cosa que me parece Bastante rara ¿Dónde están esos bandidos? Cuando se les echa de menos ¿Eh gente? Ni idea Yo no voy a hacer preguntas Dolores está bien Entre comillas Chicos La voy a sobrealimentar Y vamos a hacer otra expedición Con ella enferma Chicos Hemos venido a jugar Nuestra cadena favorita Dejó de emitir No vamos a probar nada No me quiero cargar la radio Nosotros le vamos a A ir dando comida Chicos Pero si no salimos No podemos hacer nada ¿Es muy probable que muera ahora mismo? Es muy probable Es muy probable Pero Te quiero decir ¿Hemos venido a jugar o no? Vale Dolores se va Ya no tenemos la maleta Eso es lo malo gente Pero tenemos un buen rifle Así que Deseadme suerte Y a ver que pasa Día 93 94 95 Día 99 Porque se ha parado en el 99 Podría haber llegado al 100 Vale Sigue enferma Hemos vuelto con el rifle 4 de agua Que casualmente No es lo que mejor nos viene Pero si nos viene Vale Vamos a dar de comer Y de beber A ver si se cura ¿Cuántas expediciones me quedan? No muchas más No muchas más gente Se puede A lo mejor Día 100 Día 100 Se ha curado Maravillosa la vida La vida es maravillosa Amigos Un agradable mujer Comentó por la radio Que había perdido Una bolsa de provisiones Durante una excursión Por nuestro pueblo Rápidamente Caímos Que estaba en la calle Pum Más comida Nada de locos chicos En cuanto se le pase el cansancio Me voy otra vez de excursión Y no sé cuántas nos quedan Ahí se viene chicos Se viene gente Los bandidos En el día 100 Vienen los bandidos Pues tengo que usar el rifle Ahí los bandidos chicos Día 101 Esto es muy loco Día 101 Gente Bueno hemos perdido el rifle A ver Si dejo Si uso el candado Ya no podemos salir de expedición Con lo cual Hemos perdido Abrid en nombre de la libertad Abrimos Por favor Que me den un arma Vale Tengo un rifle Maravilloso Vale Vamos a sobrealimentar A dolores Y a seguir chicos Y que los bandidos No nos pillen Día 103 Es muy loco Como llevamos tantos días aquí Chicos Me parece Pero exageradísimo Gente Tiene aún cansancio Y no podemos salir de expedición Vienen los bandidos Uso el rifle Ya nos podría salir la opción esa De que al usar el rifle Con las balas Se recupera el rifle Eso estaría guapo Pues lo que acaba de ocurrir Chicos Menos mal Vale La munición de repuesto Nos vino muy bien Perfecto Cansancio Fatiga Dolores Tienes que salir Ya de expedición Que nos funen Nada De momento Va Va que lo tenemos Chicos O sea Lo tenemos ahí Lo que pasa es que Dolores Tiene cansancio Chicos Es el problema Cansancio Fatiga No podemos hacer expedición Oís eso Suena una estampida de animales Sobre nuestras cabezas La oportunidad perfecta Para Cazar animales No Esto sale mal Chicos Día 106 Vale Dolores Creo que está mejor ya No Sigue con cansancio Chicos Eso Vale Se puede oler todo Vamos a echar un vistazo A ver si hay algo Ay Dios mío 107 días Locos Es muy loco Es muy loco Esto Una lata de sopa De recursos Vamos Sobradísimos Chicos La verdad Vale Voy a Voy a Alimentarla Y a montar expedición Pensamos que sería un día tranquilo Y de repente una invasión Un grupo de bandidos Vale El rifle Última oportunidad El rifle Chicos Ya está Día 108 Bueno Podríamos haber usado el rifle Que no se rompiese Pero Vale Salimos de expedición Chicos Y se va a llevar Dolores El libro De Boy Scout Pues ojo Si no lo conseguimos Que podría ser Si no lo conseguimos Hemos estado Demasiado cerca Chicos Ay Oh Nos salió Amigos Pues nos quedaría Esa expedición O una más No lo tengo Claro Chicos Dolores salió a la superficie Ojalá regrese sana y salva Se suponía que Esta salida En busca de provisiones Iba a ser fácil Por desgracia no ha sido así Dolores nunca regresó La movida es que Si no puede salir con un arma La cosa es muy complicada A estas alturas Pero hemos estado A nada de conseguirlo A nada Gente O sea He sobrevivido Esto Sin duda que es mi récord personal Chicos 114 días 114 días Chicos Y Hemos hecho Despediciones 5 de 7 Si al principio de la partida Tet hubiera hecho su expedición Bien O tal Lo podríamos haber hecho Lo podríamos haber hecho Ojo Dolores Es que está Ultra poderosa Amigos 5 de 7 Chicos Una radio Día 56 Si no me acuerdo mal Venga Tet era un robot del futuro Tet era un robot del futuro Gente Y como se ha enfermado Si era un robot Era Tedminator Tedminator Que me estás contando Que Que Esto es un easter egg Hemos encontrado algo Hiper oculto Chicos What Que flipada Pero y en una partida aleatoria Chicos What Que me cuentas Que 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 ¡Suscríbete al canal!